Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es Él? Ellos les respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremía o alguno de los profetas. Y a ustedes les preguntó, ¿Quién dicen que soy? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, Feliz de ti Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos en toda la iglesia la cátedra de San Pedro. La cátedra es la silla del maestro, del catedrático, donde se sienta para enseñar. Y Pedro, elegido por Jesús como primer papa en la historia de la iglesia, recibió este encargo. Por eso Jesús le dio las llaves del reino, lo hizo pescador de hombres, le pidió que confirme a sus hermanos, le dijo que apaciente a sus ovejas. Pedro, con su predicación, con sus palabras y obras, fue elegido por Cristo para que guíe a su rebaño. Es una misión que para un pobre pescador que se había equivocado tanto, debe haberle sonado tan grande. Pero a pesar de sus deficiencias, Jesús puso su mirada en él, y lo eligió, y lo confirmó en su misión. En el último capítulo del Evangelio según San Juan, Pedro le dirá a Jesús, tú sabes que te quiero. Le dice te quiero, no le dice te amo, como Jesús le había preguntado. Pedro ha aprendido de su fragilidad, y sabe que su amor es imperfecto. Ha aprendido que el camino es el de la humildad. Desearía amarte con todo mi corazón, Señor, pero sabes que soy frágil, por lo tanto no me atrevo a decirte que te amo. Solo te puedo decir que te quiero. Pero Jesús no espera que seamos perfectos para llamarnos, y le encarga a Pedro esta importante misión. Aprendamos hoy de este santo apóstol. Hoy vemos en el Evangelio que él fue capaz de escuchar al Padre y reconocer a Jesús, el Hijo de Dios. También nosotros escuchemos a Dios, y vamos a poder ver con claridad qué es lo que el Señor nos pide. Soy el Padre Juan José Paniagua, y le doy a todos mi bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Catecismo de la Iglesia Católica Numeral 50 Mediante la razón natural, el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras, pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Por una decisión enteramente libre, Dios se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente, que estableció desde la eternidad en Cristo, en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviado a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Espíritu Santo. La fe es gracia Numeral 153 Cuando San Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, Jesús le declara que esta revelación no le ha venido de la carne y de la sangre, sino de mi Padre que está en los cielos. La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. Para dar esta respuesta de la fe, es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y nos ayuda, junto con los auxilios interiores del Espíritu Santo, que mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos del Espíritu, y concede a todos gusto en aceptar y creer la verdad. Numeral 552 En el colegio de los doce, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Jesús le confía una misión única. Gracias a una revelación del Padre, Pedro había confesado, Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces nuestro Señor le declaró Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Cristo, piedra viva, asegura a su iglesia, edificada sobre Pedro, la victoria sobre los poderes de la muerte. Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la iglesia. Tendrá la misión de custodiar esta fe ante todo desfallecimiento, y de confirmar en ella a sus hermanos. Numeral 555 Jesús, ha confiado a Pedro una autoridad específica. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, Y lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, Y lo que desates en la tierra, quedará desatado en los cielos. El poder de las llaves, designa la autoridad para gobernar la casa de Dios, que es la iglesia. Jesús, el buen pastor, confirmó este encargo después de su resurrección. Apacienta mis ovejas. El poder de atar y desatar, significa la autoridad para absorber los pecados, pronunciar sentencias doctrinales, y tomar decisiones disciplinares en la iglesia. Jesús, confió esta autoridad a la iglesia, por el ministerio de los apóstoles, y particularmente, por el de Pedro, el único, a quien él, confió explícitamente las llaves del reino. Cátedra de San Pedro San Mateo 16, 13-19 La Gente Volumen 12, Abril 15, 1919 Hija mía, en cuanto el alma entra en mi querer, y se decide a vivir en él, huye de ella todas las dudas y todos los temores. Sucede como a una hija de un rey, que por cuanto la gente quisiera decirle que no es hija de su padre, ella no les presta atención, más bien está orgullosa y dice a todos, es inútil que me digan lo contrario, que quieran infundirme dudas y temores, yo soy verdadera hija del rey, él es mi padre, vivo con él, es más, su mismo reino es mío. Así que aunado a tantos otros bienes que lleva el vivir en mi querer, lleva el estado de seguridad, y como hace suyo lo que es mío, ¿cómo puede temer de lo que posee? Así que el temor, la duda, el infierno, se pierden, y no encuentran la puerta, el camino, la llave para entrar en el alma, es más, en cuanto el alma entra en el querer divino, se desnuda de sí, y yo la visto de mí, con vestiduras reales, y estas vestiduras le ponen el sello de que es mi hija, de que mi reino, así como es mío, es suyo, y defendiendo nuestros derechos, toma parte en juzgar, y en condenar a los demás. El Mesías, volumen 28, julio 9, 1930 Los sabios, los doctos, las personas de dignidad, no quisieron escucharme, es más, tenían vergüenza de acercárseme, su doctrina les hacía creer que yo no podía ser el Mesías prometido, de modo que llegaron a odiarme, y yo los hice a un lado, y escogí humildes, simples y pobres pescadores, los cuales me creyeron, y me serví admirablemente de ellos para formar mi iglesia, y propagar el gran bien de la redención, así haré de mi divina voluntad, por eso, hija mía, no te abatas al oír tantas dificultades que ponen, y no nos separemos en nada de lo que pasa entre tú y yo, y sigue haciendo lo que te he enseñado que hagas en mi divina voluntad, yo nada dejé de hacer de lo que debía hacer para la redención, a pesar de que no todos me creyeron, todo el mal quedó para ellos, a mí me convenía hacer mi curso, que había establecido, hacer por amor de las criaturas, así harás tú, sigue tu abandono en mi divina voluntad, y tus actos en ella, y yo no te dejaré, estaré siempre junto contigo. Sobre esta piedra, volumen 29, junio 5, 1931, Yo con hacerme de amigos, cuando sembraba milagros y triunfos, que llegaban a creer que yo debía ser su rey sobre la tierra, y que por haber sido mis discípulos, debían ocupar los primeros puestos junto a mí, a pesar que me abandonaron en mi pasión, cuando mi resurrección proclamó mi pleno triunfo, los apóstoles volvieron a creer, se reunieron entre ellos, y como triunfadores siguieron mi doctrina, mi vida, y formaron la iglesia naciente. Si yo hubiera puesto atención, a que debían huir de mí, y no los hubiera hecho mis discípulos, en el tiempo de mis triunfos, no habría tenido, quien hablara de mí, después de mi muerte, quien me hiciera conocer, por eso es necesario el buen tiempo, la gloria, es también necesario recibir clavos transparentes, y tener paciencia, para sufrirlos, para tener material en mis obras más grandes, para que tuviera vida en medio a las criaturas. Ahora, ¿no ha sido todo esto una semejanza de mi vida, en tu estado doloroso de humillaciones, de calumnias, y desprecios que has pasado? Yo sentí en ti, repetirme el clavo del abandono, y dispersión de mis apóstoles, al ver, a quien tanto habíamos tenido para asistirte, alejarse de ti, y con la voluntad de abandonarte, y viéndote abandonada, te veía sola, sola en mis brazos, con el clavo de abandono, de quien debía sostenerte, y en mi dolor decía, mundo malvado, cómo sabes bien repetir las escenas de mi pasión en mis hijos, y yo ofrecía tu amargura por el triunfo de mi voluntad, y para ayuda de aquellos que debían hacerla conocer, por eso ánimo en las circunstancias dolorosas de la vida, pero debes saber, que tu Jesús no te abandonará jamás, yo no sé hacer estas cosas, mi amor no es de naturaleza voluble, sino firme y constante, y lo que digo con la boca, me sale de la vida del corazón, en cambio las criaturas dicen una cosa, y sienten otra en el corazón, mezclan muchos fines humanos, incluso en el hacer amigos, por esto, cambian de acuerdo a las circunstancias, por eso, la dispersión de quienes parecían que querían poner la vida, en los buenos tiempos, y que vilmente huyen en el tiempo de las humillaciones y desprecios, son todos efectos de la voluntad humana, ella es la verdadera cárcel de la criatura, y es hasta en el arte de saber formar tantas pequeñas estancias, pero todas sin ventanas, porque ella no pretende formar aperturas para recibir el bien de la luz, por eso las pasiones, las debilidades, el miedo, los temores excesivos, la inconstancia, son tantas estancias oscuras de su cárcel, y que ahora queda obstaculizada, por una, y ahora por otra, y el miedo, la hace temer, y alejarse de quien está poniendo la vida por amor suyo, por el contrario, en quien reina mi voluntad, vive en mi morada real, donde hay tanta luz que las penas, las humillaciones, las calumnias, no son otra cosa que escalones de triunfos, y de gloria, y cumplimiento de obras grandes y divinas, por eso, en vez de huir del pobre mártir, que ha sido arrojado en el polvo, por la perversidad humana, se estrecha más a él, esperando con paciencia la hora del nuevo triunfo, oh, si en los apóstoles hubiera reinado, plenamente mi voluntad, con certeza, no habrían huido, en una hora en la que yo sentía la necesidad de su presencia, de su fidelidad, en tantas penas mías, en medio a los enemigos que querían devorarme, yo quería a mis fieles cercanos, porque no hay consuelo mayor que tener un amigo cerca, en tiempos de amarguras, yo habría visto en mis queridos apóstoles cercanos, a mí, los frutos de mis penas, y oh, cuántos dulces recuerdos, se habrían suscitado en mi corazón, que me habrían servido de bálsamo, a mis intensas amarguras, mi divina voluntad, les habría impedido, con su luz, el paso para huir de mí, y entonces, se habrían estrechado más a mi alrededor, pero como vivían en la oscura cárcel de la voluntad humana, su mente se oscureció, el corazón se enfrió, el miedo los invadió, en un momento olvidaron todo el bien, que habían recibido de mí, y no sólo huyeron de mí, sino que se dispersaron entre ellos, todo esto, son efectos del querer humano, que no sabe mantener la unión, y sólo sabe dispersar, en un día el bien, que se ha hecho en tantos años, con tantos sacrificios, por eso, tu único temor sea, el de no hacer mi voluntad, Jesús, te amo, extiende tu reino, en cada corazón de criatura, fíjate,